Hablábamos de lo que era la importancia de la grasa vegetal, porque hay estudios que refieren a realmente disminución importante de lo que tiene que ver con el riesgo cardiovascular. Siempre que hablamos de grasas, hablamos y las asociamos a lo perjudicial que es justamente para la salud de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de los riñones y todo el aparato cardiovascular. Bueno, la American Heart Association sugiere que es el tipo de grasa y no la cantidad el factor más importante. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando hablamos de grasa tenemos grasas animales y grasas vegetales y a veces más que nada lo asociábamos fundamentalmente a lo que tenía que ver con el tipo de grasa, como les decía, pero también tiene que ver tipo y cantidad. En ese sentido, ellos destacan que hacer pequeñas modificaciones como reducir fundamentalmente lo que es el consumo de carnes rojas, carnes con mucha grasa, carnes rojas con mucha grasa y ultraprocesados son de las cosas que más afectan. Bueno, este estudio que se hizo con investigadores de la Universidad de Harvard llevó 27 años de recopilación y a nivel fundamentalmente de trabajo con personal de la salud, que fue algo cuestionado porque de alguna manera se podía estar condicionando los resultados, que hubiera sido capaz que un espectro de estudio más amplio con público en general no hubiera determinado esa condición antes de ser justamente personal de la salud. Pero bueno, recordemos que el accidente, por ejemplo, cerebrovascular ocurre cuando se corta el flujo de sangre, en este caso el cerebro, puede ser ACV isquémico cuando una arteria se obstruye, como puede ocurrir, por ejemplo, cuando la placa de ateroferosis o de endurecimiento se rompe y tapa la arteria y no llega sangre a ese lugar del cerebro, o lo que se llama accidente vascular hemorrágico cuando la arteria se rompe. Bueno, el trabajo detectó que una mayor ingesta de grasas vegetales se relacionó fundamentalmente con un menor riesgo de padecer accidente cerebrovascular de tipo isquémico, o sea, aquel en el cual la arteria se termina tapando, asociada generalmente a la arterio o ateroesclerosis. Y aquellos que comieron la mayor cantidad de grasas vegetales y poliinsaturadas, como por ejemplo aceite de oliva, la dieta mediterránea, experimentaron un 12% menos de probabilidades de sufrir accidentes cerebrovasculares y isquémicos en comparación con los que consumieron menor cantidad. Comer menos grasas animales y también pareció tener un impacto positivo en el riesgo entonces de afección cerebrovascular. Lo que no fue incluido en este estudio fue la grasa, por ejemplo, presente a nivel de los lácteos, de la leche de vaca específicamente. Se enfatizó sí en la importancia de elegir alimentos integrales como fuentes de proteína vegetal, como lentejas y garbanzos, y tratar de que por más que hablemos de grasas vegetales, evitar aquellas grasas que están contenidas en alimentos igual vegetales, pero que son ultraprocesados. Todos compramos a veces milanesas de soja o milanesas de aquello y otro. O sea, si las vamos a hacer que sean de forma natural y no ultraprocesadas, porque cambiar grasa animal por grasa vegetal, pero comer en un alimento ultraprocesado como que los beneficios no serían los más adecuados. Los científicos dicen que no es necesario de alguna manera volverse vegano para generar estos cambios en lo que tiene que ver la posibilidad de accidentes cerebrovasculares y sobre todo isquémicos, pero sí cambiar, incluso una comida de carne roja a la semana y reemplazarla por una opción vegetariana sin procesar sería entonces bueno para la salud. No solamente cerebrovascular, sino cardiovascular en general. No sabía que se podía decir aterosclerosis. Es arterioesclerosis o ateroesclerosis. Es atero porque es la placa de ateroma que se forma en la arteria. O arterio, de arteria, esclerosis porque se achica el calibre. Buenísimo. Mirá que interesante, todos los días se aprende algo nuevo.